Hay diferentes formas para meditar y hoy te traigo una muy sencilla y divertida. Hoy te enseño cómo meditar con mandala más un decreto de abundancia. Yo soy Débora Garduño y esta cena es posible ser feliz. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias como siempre a los nuevos suscriptores. Gracias a los que ya tienen tiempo aquí suscritos, por supuesto. Gracias a todas las personas que se conectan todos los lunes para la respuesta de las cartas en el en vivo. Gracias, gracias, gracias. Hoy, como ya vimos, te traigo una nueva manera de meditar. O sea, no es que sea nueva, pero te la quiero presentar porque es una manera fácil, divertida, pero además muy, muy enfocada y sobre todo para aquellas personas que no les es muy fácil meditar. Esta es una manera diferente y, como te digo, divertida de hacerlo. Te voy a dar como instrucciones muy, muy básicas de cómo hacer un mandala. Y poder meditar a través de ese mandala. En esta ocasión quiero trabajar con un mandala de abundancia. Así que te lo preparé para ello, para que tenga esta intención y que lo vayas haciendo junto conmigo o por lo menos que sepas cómo hacer el tuyo. Puedes hacerlo como se te antoje. Lo más importante es que tengas esta intención y que sigas estos tips súper básicos para empezarlo a hacer. El chiste es que te animes y que, bueno, le pierdas el miedo a la meditación. Lo primero es que sepas que un mandala es una estructura de diseños concéntricos que representan la composición fractal o repetitiva del universo y de la naturaleza. Mandala es una palabra de origen sánscrito y significa círculo. Representa la unidad, la armonía y la infinitud del universo mediante el equilibrio de los elementos visuales. El mandala es una estructura que se organiza en torno a un punto concéntrico. De este va a partir todo lo que se quiere representar o con todo lo que se quiere conectar al realizarlo. En este caso vamos a hablar de un mandala de abundancia, por lo cual yo te recomiendo que bases tu estructura en ocho círculos concéntricos. Son ocho círculos porque para la numerología el ocho es el número de la abundancia, además es el número del infinito. Por lo tanto ya empezamos a darle aquí un sentido específico a nuestro mandala. Un mandala se puede hacer como algo artístico, como algo espiritual o en este caso como para meditar. Lo más importante en este caso será que lo hagas sin prisa, en un momento de paz, para estar contigo mismo, contigo misma y sobre todo con la intención en este caso de abundancia. Cualquier otra intención se la puedes poner, pero bueno hoy vamos a tratar con este tema de abundancia y por eso como te decía hacemos nuestros primeros ocho círculos concéntricos. A partir de ahí haremos formas geométricas u orgánicas. Esto dependerá de cómo te vayas sintiendo. Aunque puedes tener un plan en mente de cómo quieres hacerlo, te sugiero que no lo sigas al pie de la letra y simplemente te dejes llevar. Tendrá mucho más efecto que te permitas simplemente hacer lo que tu mano pida, lo que tu corazón sugiera, lo que estés sintiendo en ese momento sin ser tan intelectual. Déjate llevar. Y a partir de este momento y durante todo el proceso hasta que finalices con tu mandala repetirás este decreto. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. Para el tema de los colores también déjate llevar lo que se te vaya ocurriendo, lo que vayas sintiendo. No lo pienses tanto, solamente déjate llevar. En este caso yo usé todos los colores del arco iris, pero puedes hacerlo en una sola tonalidad, en una sola gama. Tienes que elegir tu paleta de colores como tú desees trabajarlo. Es completamente libre, siempre, siempre con la intención de la abundancia en este caso. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. El dinero llega a mí fácil y rápidamente a través de infinitas fuentes amorosas. Lo recibo con gratitud y se me manifiesta en múltiples bendiciones. Puedes hacer cuantas formas de mandala se te ocurra. No importa. Y puedes crear incluso tus propios decretos. Este lo puedes repetir cuantas veces quieras, incluso cambiando de mandala. Siempre es importante que tengas una intención clara cuando haces un mandala. Para que le des esa vibración y tenga un objetivo específico que se traduzca en una manifestación. Es posible ser feliz. Gracias. 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 Gracias.